Emocionante arranque ha tenido la temporada 2024-2025 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico. Grandes batazos, Liga Mayorista se presentan. Esto y más hoy, aquí en El Bambinazo. Saludos grandes mis amigos, soy Bambino Sedano, espero que estén de lo mejor y este es El Bambinazo, la mejor información de la Liga Mexicana del Pacífico, Béisbol de las Grandes Ligas Internacionales y mucho más. Poder Dominicano apareció por parte de los Tomateros de Culiacán en la victoria en el reciente juego 7 carreras a 4 sobre Algodoneros de Guasave, en un juego donde en la recta final se apretó por parte de los locales Algodoneros pegándole al relevo Guinda de Roel Ramírez y compañía, pero la gran figura con el bate fue el dominicano Cristian Santana, quien conectó de 5-3, le conectó cuadrangular al norteamericano que hizo su presentación. Grand Gavin que además la pasó bastante mal a la ofensiva Cristian Santana, el cuarto bate guinda y jardinero izquierdo, Santana prospecto de los Dodgers de Los Ángeles, por lo menos en los primeros juegos demuestra grandes condiciones y un arranque muy prometedor por Culiacán. En el tema del picheo, Víctor, el chairman Castañeda, tuvo tremenda apertura de un total de 6 capítulos en blanco, llegó a ir a tirar avanzado el quinto episodio sin hit ni carrera. Grand Gavin, una presentación gris, tuvo con Algodoneros, recibiendo 5 carreras en 2 capítulos con 2 tercios. Cristian Santana, arranca con el pie derecho con Tomateros de Culiacán, quienes presumen dinamita dominicana en su line-up. Y además Santana tiene la responsabilidad de hacer olvidar los honrones que dio el año pasado Peter O'Brien. ¿Lo logrará? Pues ya dio su primer cuadrangular. Pichas Liga Mayorista hace su presentación con los Caballeros Águilas de Mexicali en Monterrey. Los Águilas vencieron 4 a 1 a los Sultanes de Vinicio Castilla y tuvo como figuras al pelotero Conner Cappell, que lo hemos visto en Grandes Ligas, con rojos. Y yo lo tengo en el MLB de Show en Atléticos de Ucran, con cardenales por ahí también han dado. Y bueno, en el montículo sorprendió gratamente la buena apertura que tuvo el lanzador derecho nativo de Mexicali y pitcher también de los Atléticos de Oakland en el bísbol de las Grandes Ligas, Adrián Martínez, quien está de vuelta en la Liga Arco Mexicana del Pacífico, pues resulta que el derecho Liga Mayorista tiró 5 capítulos de solamente una carrera. Gran trabajo de parte de Adrián Martínez en la victoria 4 a 1 de Mexicali sobre los Sultanes, allá en el Palacio Sultán. Yasmany Tomás saca la dinamita y conecta cuadrangular. Dice, quítense todos y encabeza la victoria. Siete carreras a seis de los Cañeros de los Mochis sobre los Mayos de Navojoa. En este juego, Yasmany Tomás se fue de 4 a 1, pero fue en el séptimo capítulo cuando castigó con Honrón a Edwin Valle allá en el Estadio Chevron Park de los Cañeros de los Mochis. Edwin Valle lo castigó con cuadrangular de tres carreras. Tomás Solís, el veterano, se llevó la victoria lanzando un solo picheo en relevo, el zurdo Solís. Y bueno, se preguntará usted, ¿es la victoria con menos lanzamientos en historia? No, la victoria con menos lanzamientos en historia corresponde a cero picheos ya que un lanzador en un revire sacó al corredor y después su equipo tomó ventaja y ganó el juego. Pero Tomás Solís, un pichón además, se llevó la victoria. Yasmany Tomás dijo, quítense todos con un tremendo garrotazo. Hijo de All of Fame de las Grandes Ligas, se presenta en la Liga Arco Mexicana del Pacífico y desafortunadamente por su causa lo hace con derrota Derek Rodríguez. Seguramente lo recordará usted tirando con el equipo de los gigantes de San Francisco donde tuvo incluso aperturas en jornadas inaugurales. Pues Derek Rodríguez, hijo del histórico Salón de la Fama, Iván Pacho Rodríguez, pues se está tirando con los charos de Jalisco y en su más reciente juego abriendo contra los venados ayer en el Teodoro Mariscal, pues se llevó la derrota en el 3-1 a favor de Mazatrán. Y es que Derek tiró cinco capítulos de dos carreras nada más, tres ponches, no lo hizo mal, pero no la Kingham, lo hizo mucho mejor. Cinco innings de solamente una carrera, el pitcher norteamericano de los venados de Mazatrán, quienes además contaron con una bárbara, tremenda, explosiva, ofensiva del dominicano receptor Carlos Castro, quien ha tenido un muy buen arranque con el equipo de venados. Derek Rodríguez, Salón de la Fama, hijo de Salón de la Fama, en la Liga Mexicana del Pacífico. Super prospecto mexicano, nativo de Mazatrán, Sinaloa, pero criado en Mexicali, Baja California, Nelson Escalante, impresiona ya en los campamentos del destacado Internacional Programa de Desarrollo Chuta en Athletes, allá en Boca Ratón, Florida, que encabeza Robert García, Luis Alfonso García y su prestigiado equipo de trabajo de expertos en biomecánica, pues resulta que con tan solo 14 años, este chico, Nelson Escalante, ya con unos días de trabajo, ya está tirando 89 millas por hora. Una barbaridad para un chico de solamente 14 años. Nelson Escalante recientemente ingresó a la fila de Chuta en Athletes y bueno, destacar que este chico ha sido protagonista con Baja California en eventos nacionales, incluso fue campeón recientemente en la categoría 13-14 años y fue el pitcher ganador en, fue uno de los mejores pitchers en este evento nacional. Nelson Escalante, ya dice, quítense todo, con tan solo 14 años tirando 89 millas por hora. Y vámonos con información del Béisbol de las Grandes Ligas. Los Mets de Nueva York se ponen bravos y empatan la serie ante los Dodgers, una victoria por bando. En esta ocasión, la victoria correspondió 7 carreras a 3 con un gran slam de parte del bateador de sangre nicaragüense Mark Vientos, quien conectó gran slam en el juego y encabezó la victoria de los metropolitanos de Nueva York por parte de los Dyers. Pues, en gris ofensiva de Otani, quien se fue de 3-0 con 2 ponches. Freeman tampoco pudo conectar imparable y entre Otani, Freeman y Betts, pues en el juego más reciente se fueron de 12-0. Sherman Aya, el abridor, volvió a ganar y ya tiene marca de 2-0. Empatada la serie, una victoria por bando entre Mets y las Dyers. Y vámonos, mis amigos, con la imagen del día, la cual es presentada por Demon's Dugger, la guanteleta gris para los vates que usan las principales figuras de la Liga Arco Mexicana del Pacífico. Visite www.demdugger.com, ve el catálogo de colores, diseños y productos que tienen para ustedes con el código El Bambinazo. Tendré envío gratis a toda la República Mexicana la imagen del día. Jornada inaugural en Obregón. Y pues parece que le avisaron tarde a este par de improvisados quienes en la tercera entrada dos paracaidistas caen con sus paracaídas obviamente en pleno juego en la tercera entrada en lo que pues entendemos era parte de la ceremonia inaugural y bueno como que pues les falló un poquito el reloj a los paracaidistas. Parte del folclor, no pasó nada, solamente pues esa chusca imagen en la jornada inaugural allá en Obregón en plena tercera entrada. Mis amigos, yo les pregunto a ustedes, ¿qué equipo ha tenido mejor arranque en la Liga Mexicana del Pacífico? Escríbanlo acá en los comentarios, además invitados están a que se suscriban al canal y que activen la campana de las notificaciones. Soy Bambino Sedano, quítense todos y nos vemos en el próximo Bambinazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!